Bueno, aquí nos encontramos en la capilla de los pápagos en Sonoyta, Sonora. Y aquí, miren, se están instalando ya los juegos para los niños, para que se entretengan. Hay muchos juegos, hay carretitas donde se venden aguas, elotes, papitas, de todo. Y también aquí se está instalando un brinca-brinca, apenas lo están instalando los jóvenes aquí. Estas personas vienen de Rillitos y del 57. Miren, dicen que cada año estas personas vienen a participar aquí, a poner sus ventas. Y también que tienen una gran historia aquí en Sonoyta, en las fiestas de San Francisco. Porque sus padres, sus abuelos y hoy los nietos vienen a trabajar en esto. Miren, ahí están todos los jueguitos, aquí están las sillitas voladoras, los caballitos, el brinca-brinca. Y es una familia muy grande que siempre está presente en estas fiestas aquí en Sonoyta, en la capilla de San Francisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!